Empezamos con la del libro. Ya. Para recordar. Si tienen el libro a mano, pueden verlo de aquí nomás, no importa. Página 22, por si acaso. Para recordar, vamos a recordar prácticamente en esta clase todo lo que hemos hecho el año pasado. Ya. Casi todo, ¿no? Las figuras, hemos llevado la redonda, que vale cuatro tiempos, la blanca dos tiempos, la negra un tiempos, la corcha medio tiempo, la semicorcha un cuarto, la fusa un octavo, la semifusa un dieciseisavos y eso, ¿no? También tenemos los silencios, que nos dan tiempo de silencio. Tenemos las notas, que son los nombres de los sonidos musicales. Tenemos las claves, la clave de sol, la clave de fa. ¿Se acuerdan que incluso en el pentagrama, que decíamos, el pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios, ¿no? Que se contaban de abajo hacia arriba. Todo eso sabíamos. Ahí, compañeros, siguen uniéndose. Ya. Entonces, de esa manera, estamos recordando un poco aquí con estas imágenes, sobre las cosas que hemos llevado el año pasado. Ya. Aquí empezamos un poco con lo que es el compás. Dice, el compás es la división de la música en partes de igual duración. Esta división viene indicada por líneas verticales que atraviesan el pentagrama. Ejemplo. Aquí tenemos un pentagrama. Aquí tenemos líneas que dividen el pentagrama. Eso quiere decir que este es un compás, este es otro compás, este es otro compás y este es otro compás. Tenemos uno, dos, tres, cuatro compás. Cuando dice división en partes iguales, no se refiere al campo, al espacio. Se refiere al tiempo, duración, dice. Ya. Porque si se dan cuenta, es grande, es más chiquito, un poco más largo, este es más mediano. Entonces, no está hablando de eso. Habla de los tiempos. Para eso tenemos las clases de compás. Tenemos el compás simple que hemos llevado el año pasado, si se acuerdan. El compás de dos cuartos, que era el movimiento bastón, uno abajo, dos arriba. ¿Se acuerdan? Vamos a la evaluación de eso también. Después tenemos el compás de tres cuartos, que era el triángulo, uno, dos, tres. Uno abajo, dos derecha, tres arriba. ¿No ven? Después teníamos el movimiento cruz, el de cuatro cuartos, que era uno abajo, dos izquierda, tres derecha y cuatro arriba. ¿Ya? Después también tenemos los compases compuestos, que son de seis octavos, nueve octavos, doce octavos. Aquí están sus ejemplos de cómo se escribe. De ahí pasamos a las alteraciones. Las alteraciones, por si acaso, no son figuras, son signos, que sirven para modificar el sonido de una nota. ¿Y cómo se modifica? Para eso, por ejemplo, tengo aquí el acordeón. Les voy a hacer escuchar un poco, porque con el teclado ustedes se ubican mucho mejor. ¿Ya? Por ejemplo, el sostenido. Aquí dice, el sostenido altera la nota con un semitono arriba. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tenemos la nota sol. ¿Ya? Aquí está sol. Y la nota negrita que está a continuación es su sostenido. Entonces, sol sostenido. Hace que el sonido sume un poco. Fíjense, nuevamente, sol. Sol sostenido. ¿Me ven? Hay diferencia. A ver, un ratito. Sigue uniendo así. Ya. Después tenemos el bemol. Igual, tomamos en cuenta la nota sol. El bemol dice, altera la nota con un semitono abajo. O sea, tenemos que ir hacia atrás. Sol, sol, sol bemol. Baja el sonido. Si se dan cuenta, el tono baja del sonido. A eso se refiere. Ahora, el doble sostenido. Si aquí en sol, subiendo aquí, era sol sostenido. Entonces, tengo que subir dos porque dice doble. Aquí subía uno. Entonces, tengo que subir uno más. Entonces, sol. Sol doble sostenido. Que prácticamente ya es la. A eso se refiere. En el caso del doble bemol igual. Tenemos sol. Este era sol bemol. Ahora, como es doble bemol, uno más hay que bajar. Sol. Sol doble bemol. Baja más, ¿verdad? Prácticamente es la nota fa. Y el B cuadro que hemos dicho que destruye a los anteriores mencionados. ¿Se acuerdan? Decíamos que era el verdugo. Le poníamos su. Su achita y todo. En el pizarrón. Ya. A ver, vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. Dime un momentito. Algunos todavía están ingresando a la clase. Vamos a poner el acorde en un costadito. Ya. Listo. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se escribe lo que acabamos de hacer. Aquí está, fíjense. Sol. Sol sostenido. El signo siempre va delante de la nota, por si acaso. Aquí tenemos la. La sostenida. En el caso del bemol tenemos mi. Mi bemol, que está delante de la figura. Tenemos si. Si bemol. Aquí en el caso del B cuadro. Tenemos aquí una alteración accidental que más adelante les voy a explicar. Y que ya llevamos el año pasado. Sus micrófonos, por favor, apaguen. Y aquí tenemos sol sostenido. Por el efecto de la alteración accidental, esto también automáticamente es sol sostenido. Pero para que no sea sol sostenido, hemos usado el B cuadro. Para ese caso sirve el B cuadro. Aquí igual tenemos mi bemol. Y más adelante tenemos mi bemol. Por la acción de la alteración accidental. Pero para que no sea mi bemol, le han puesto un B4. ¿Lo ven? Alteraciones propias. Son las que se colocan al principio del pentagrama. E influyen en toda la canción. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro compases. Si hay cuatro cis, digamos, en esta partitura. En este pentagrama. Los cis automáticamente son bemol. A eso se refiere con alteraciones propias. Aquí igual les hice un ejemplito. De alteración accidental. O perdón, rupio. Si se fijan, aquí está el sostenido. Ahí en el libro está con bemol. Pero aquí está con sostenido. ¿Pueden ver? ¿Todos ven? ¿Sí? Hagan like si ven, por favor. Para que siga. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, listo. Muy bien. Entonces. En esta parte. Si pueden observar. Tenemos sostenido en la quinta línea del pentagrama. Eso quiere decir. En la quinta línea está fa. Todas las fas de esta canción van a ser sostenido. Por ejemplo. Esto es fa. Fa sostenido. Aunque no tiene escrito delante. Pero por la alteración propia. Automáticamente es fa sostenido. Aquí igual fa sostenido. Aquí tenemos sol. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Esa es una alteración propia. ¿Ya? Se escribe al principio del pentagrama. A continuación de la clave. Y hace que influya su efecto en toda la canción. Y si no quisiera por decir. Aquí tenemos fa sostenido. Y aquí también tenemos fa sostenido. Si no quiero que sea fa sostenido. ¿Qué hago? Le pongo pues. Un b cuadro. Un ratito. Están entrando todavía. Le pongo un. B cuadro. ¿Verdad? De esta manera. Evitamos que esa fa sea fa sostenido. Esto sería fa sostenido. Y esto sería solamente fa. A eso se refiere. Y en el caso aquí en el libro. Si observamos el libro. Alteraciones accidentales. ¿Ya? Las alteraciones accidentales. Son las que se presentan de forma accidental. O pasajera. En cualquier parte de una obra musical. Y algo que falta que dice aquí en el libro. O bueno. Que debería decir en el libro. Es que su efecto solamente dura en ese compás. ¿A qué se refiere esto? Aquí en el ejemplo normalmente observamos. Por ejemplo. Si yo agarro. Esto es la nota la. Si yo le pongo esta la. Un sostenido. Se va a volver la sostenido. Y automáticamente. Este también va a ser la sostenido. ¿Ya? Eso es una alteración accidental. Pero. Aquí hay otra la. ¿Será que esto es la sostenido? No. No es la sostenido. Porque este efecto solo dura en ese compás. Termina el compás. Y automáticamente muere el efecto. Entonces. Esto es la sostenido. La sostenido. Y este es la. Y en el caso de que no quisiera que este sea la sostenido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un. De cuadro. Y así sería la sostenido. La. Y la. Esa es una alteración accidental. Que se presenta en cualquier parte. Y. Y. Su efecto dura solamente en ese compás. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. El puntillo. Aquí en el libro. Ven el libro ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver. Siguen uniéndose algunos. Ya. El puntillo. Es un signo. Que aumenta la mitad de su valor a la figura o silencio que le antecede. ¿A qué se refiere esto? Les explico. Fíjense aquí. Aquí está el puntillo. Dice que vale. Este puntillito vale la mitad. De lo que vale. Esta figura. Entonces. Esta figura vale cuatro tiempos. El puntillo. Vale la mitad. ¿Cuánto es la mitad de cuatro? Es dos. Cuatro más dos. Son seis. Y aquí está en el libro. Muestro. Seis tiempos. ¿Lo ven? Aquí a continuación. Tenemos. Una blanca con puntillo. El puntillo dice que vale la mitad de la figura que le antecede. Entonces. Esto vale la mitad de una blanca. ¿Cuánto vale la blanca? Vale dos. La mitad sería uno. Dos más uno. Tres. Y aquí está. Y así sucesivamente. Por favor los que están entrando recién. Apaguen sus micrófonos. Julián. Ya te lo apago yo. Ya listo. Entonces. Eso sería respecto al puntillo. ¿Ya? Vale la mitad de lo que vale la figura que le antecede. A eso se refiere. Ahora. Seguimos con las ligaduras. Tenemos la ligadura de prolongación. Que es una línea curva que une dos notas iguales. Alguien está prendiendo su micrófono. Por favor apaguen. Ya. Para el ejemplo de la ligadura de prolongación. Vamos a usar nuevamente. Lo que es el acorde. Para escuchar de aquí. Es mi clase. O que de mí. A ver. A ver. ¿Quién es así con micrófonos? Jonás. Ya. Esto. Ya. Ligadura de prolongación. Ahí por ejemplo en el libro. Tenemos do y do. Do blanca y do negra. ¿Cómo sería esto? Sería de la siguiente manera. Esto es la nota do en el acorde. Así pueden observar. Ya. Sin ligadura esto sonaría así. Un, dos, uno. Sin contar sería así. Ya. Y con ligadura va a sonar así. ¿Me entienden? Se suma. Lo que hace la ligadura de prolongación. Es sumar estas dos notas prácticamente. Es como si esta blanca tuviera puntillo. Prácticamente. Ya. Ligadura de acentuación. Se realiza entre dos notas diferentes. Lo contrario de eso. Dos notas iguales. Y la de acentuación dos diferentes. Como sería en este caso. Por ejemplo. Fa y sol. Tenemos aquí. Fa y sol. Fa sería en dos tiempos. Y sol. Sin ligadura sonar así. Ahora con ligadura va a sonar así. ¿Se dan cuenta? Cómo se liga. Y en la ligadura de expresión. Que es como les dije una vez. Es como agarrar la zampoña y soplar todo en uno. O hacer esto en el acorde. Esa es más o menos una ligadura de expresión. Ya. Ahora. La ligadura auxiliar o calderón. Les había dicho que es. Cuando. El que maneja la orquesta. El que maneja la batuta. El director de la orquesta. Controla el tiempo. Según su criterio. En este caso por ejemplo. Aquí tenemos do. De dos tiempos. Y tenemos la de dos tiempos. Pero esta con calderón. Quiere decir que no va a valer dos tiempos. Va a valer más de dos tiempos. Es depende del intérprete. Y para eso también podemos ver un video. Ahorita les voy a mostrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Aquí. También se le puede llamar corona o fermata. Suele estar ubicado preferentemente en la parte superior del pentagrama. Por encima de la nota a la que afecta. Independientemente de la dirección de la plica de ésta. También puede aparecer por debajo del pentagrama. Pero es muy poco habitual. La función del calderón es indicar un punto de reposo en la pieza musical. Alargando la duración de las figuras a las que afecta. Es decir. Al colocar el calderón sobre una nota. Se suspende el pulso que se estaba ejecutando hasta ese momento. Y la nota, silencio o barra de compás afectada debe mantenerse durante un tiempo mayor del que se indica en la partitura. La cantidad exacta de tiempo que se prolonga es a discreción del intérprete o del director, si bien es usual doblar la duración. Veamos un ejemplo. Este fragmento, que pertenece a una pieza musical, sonaría así. Esta sería la interpretación correcta, de acuerdo con el ritmo y la duración normales, de una serie de pulsos de negras y corcheas en un compás de 2x4. En cambio, si colocamos un calderón sobre el Fa, por ejemplo, y otro sobre el Do, sonaría de la siguiente manera. Como habrás notado, las notas Fa y Do que llevaban el calderón, no se han ejecutado con la duración de una negra en un compás de 2x4, sino que han sido prolongadas, dando la sensación de que el ritmo musical se pausaba en ellas. Ahora, ya has aprendido qué es el calderón y cuál es su efecto. Ya, como han podido apreciar, de esa manera se utiliza lo que es el calderón. Ahora, vamos a ver las actividades que tenían de tarea. Vamos a ir corrigiendo si es que se han equivocado o algo así. A ver, dice, la voz humana la utilizamos en todo momento y lugar. Número 1, anota las clases de compases. Tenemos el compás simple, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. El inciso B, tenemos el compás compuesto, que era de 6 octavos, 9 octavos y 12 octavos. ¿A qué compases corresponde el siguiente trozo musical? Para esto tenemos que ver la cantidad de tiempos que hay en cada compás. Por ejemplo, aquí la blanca vale 2 tiempos. Medio más medio, que vale cada corchada, es un entero. Medio más medio, un entero. Un entero más un entero, 2 tiempos. Medio más un cuarto, más un cuarto. Un cuarto más un cuarto, medio. Más medio, un entero. Más otro entero, son 2. Entonces, esto corresponde a un compás de 2 cuartos. Aquí hay que colocar 2 cuartos. Y aquí abajo hay que escribir, corresponde al compás de 2 cuartos. Ya. Ahora, aquí dice, escribe el nombre de cada... Un ratito, un ratito. Siguen entrando recién. Escribe el nombre de cada una de las alteraciones. El inciso A sería el sostenido. El inciso B, B cuadro. El C doble sostenido y así sucesivamente. 4 dice, anota el valor de las siguientes figuras con puntillo. Ya hemos dicho que el puntillo es un signo que aumenta la mitad de la figura que la antecede. Entonces, este puntillo vale la mitad de lo que vale esto. Una blanca vale 2. 2 más 1 sería 3 y así sucesivamente los otros. Escribe el nombre de cada ligadura. Tenemos aquí dos notas iguales ligadas, que sería ligadura de prolongación. Y entre varias notas, que sería la ligadura de expresión. Y eso sería todo. Bueno, señoritas y jóvenes, entonces con eso finalizamos.